Bueno, la oclusión, las características de la oclusión total crónica, sabemos por la definición que de ausencia del flujo anterógrado a través de la lesión con una duración de más de tres meses, un flujo timi cero, vaso debe tener colateral a través de un vaso donador, ¿verdad?, y ausencia del trombo en el segmento ocluido. Para descartar de que no, esta es una pregunta que a mí me gusta hacer siempre, la gente, nosotros los cardiólogos hemodinamistas, cuando vemos esta lesión aquí, todos pensamos, no, ni lo pensamos y implantamos estén y punto, pero cuando ya llegamos, no está pasando esto acá, entonces me va a tocar, pero cuando vemos una lesión de este tipo, ya enseguida todo el mundo, no, eso no se necesita abrir, ¿para qué abrir ese vaso?, dejémoslo así, el manejo médico le va bien al paciente, no hagamos nada y está todo bien con el paciente. Solamente 10% de los colegas intentan abrir una oclusión total crónica, el 90% de los colegas no intenta abrir una oclusión total crónica. Cuando se encuentra una oclusión total crónica en una enfermedad multivaso, ya sabemos que el paciente definitivamente es clara la indicación de cirugía de revascularización miocárdica, pero cuando este paciente tiene una contraindicación para la cirugía de revascularización miocárdica o el paciente no acepta la cirugía o hay compromiso solamente de un vaso, es donde comenzamos a pensar, debería de ser sometido ese paciente para una angioplastia de oclusión total crónica y la decisión que hoy en día es compleja por todos los estudios que han salido y que algunos no han sido favorables para angioplastia de oclusión total crónica y porque sabemos de que el procedimiento es difícil, no es un procedimiento fácil y sabemos que el riesgo y las complicaciones son mayores que cuando se compara con una angioplastia que no tenga que ver con una oclusión total crónica. Esas son las recomendaciones que ya todos las conocen, pero en la del 2021 que pasó de 2A a 2B la indicación de abrir una oclusión total crónica. Precisamente tiene que ver con los estudios randomizados. Este fue un estudio, un meta análisis que se hizo y que se publicó en el 2015 que 30 mil pacientes más o menos y podemos ver que de esos 30 mil pacientes está muy pequeño, tanto la mortalidad fue menor como la limitación de la disminución de la angina en estos pacientes, pero tal vez lo más importante que quiero mostrar aquí además de la disminución de la angina fue la disminución de la necesidad de mandar a estos pacientes a revascularización no cárdica como lo que hablaba el mono y tal vez ese fue uno de los beneficios de abrir. En el estudio Sintax, uno de los brazos del Sintax, cuando compararon cirugía con angioplastia, podemos ver que fue superior cuando el score de Sintax, el score está por encima de 23, es superior la cirugía de revascularización miocárdica comparado con angioplastia, pero cuando hicieron análisis de caso, cuando hicieron su análisis del registro, se pudieron dar cuenta de que esos pacientes donde le fue mejora cirugía cardiovascular eran pacientes que tenían oclusión total crónica y que cuando se comparó en esos pacientes que se le hizo angioplastia de oclusión total crónica y que fue exitoso el procedimiento, se pudo evidenciar de que los resultados de angioplastia fueron similares a los resultados de cirugía cardiovascular en los Sintax elevados. Este estudio, el Impactor City O Trayal, fue un estudio donde se comparó entre los pacientes que fueron a recanalización o angioplastia de oclusión total crónica, ya con MIBI previo o test de perfusión miocárdica, evidenciando isquemia significativa y si hubo disminución o no hubo disminución. Entonces, podemos comparar entre los que fueron exitosos con los que fueron fallidos. Los que fueron exitosos podemos ver cómo bajó el porcentaje de isquemia en 14% a 12 meses, mientras que los pacientes que no fue exitoso el procedimiento, podemos ver que la isquemia se mantuvo igual. Igual en todos los parámetros clínicos, la angina, limitación física, la calidad social de este paciente y eso. Este es otro estudio, el Explore City O Trayal, que comparó tratamiento médico en los pacientes versus angioplastia de oclusión total crónica en un vaso diferente al vaso infartado. Se randomizaron 304 pacientes para evaluar y podemos ver que no hubo diferencia significativa en la evaluación de resonancia magnética cuando se comparó angioplastia primaria y dejar en tratamiento médico los pacientes de oclusión total crónica versus intervenir la oclusión total crónica. No hubo diferencia significativa, pero sin embargo, cuando se hizo el análisis de su grupo, podemos ver que aquellos pacientes que tenían compromiso de descendente anterior, hubo una mejoría de la función ventricular en los pacientes cuando se le hizo angioplastia de oclusión total crónica versus los que no se le hizo angioplastia de oclusión total crónica. El Decision City O Trayal también fue un estudio que analizó 800 pacientes, más o menos, con un porcentaje de éxito del 91%. Podemos ver que cuando se comparó con tratamiento médico estos pacientes, dejarlo en tratamiento médico versus angioplastia de oclusión total crónica, no encontró diferencia significativa en cuanto a mortalidad, infarto o stroke o necesidad de revascularización. Lo mismo en cuanto a la calidad de vida de estos pacientes. Pero cuando se comienza a analizar el diseño del estudio, podemos ver que estos pacientes, el 77% del crossover primero fue salto, 20% de estos pacientes del tratamiento médico terminó en 20%, o sea, fue muy alto un crossover, lo otro que la función ventricular de estos pacientes, la mayoría era casi normal la función ventricular y que la randomización de estos pacientes se hizo antes de tratar los vasos que no tienen que ver con la oclusión total crónica. 79% de los pacientes del grupo de oclusión total crónica le trataron, hicieron angioplastia de un vaso diferente a la oclusión total crónica. Y los estudios de perfusión se hicieron, se realizaron antes de tratar el vaso que no tenía nada que ver con la oclusión total crónica. Y eso sabemos que hacer angioplastia en un vaso, eso disminuye el porcentaje de isquemia. El EuroCITIO también fue un estudio que evaluó y su objetivo fue evaluar la calidad de vida, la frecuencia de angina, limitación física. Y podemos ver que evaluaron 400 pacientes con un éxito de 86% y solamente el crossover fue de 7.3%. Y la randomización se hizo después de tratar los vasos que no tenían que ver con la oclusión total crónica. Y podemos ver que encontraron disminución de mejoría en cuanto a la limitación física, disminución de la frecuencia de angina, mejoría de la calidad de vida y todo en los pacientes que fue exitosa la angioplastia comparado con los pacientes que se dejó en tratamiento médico aquí. Casi todos los estudios se han hecho en pacientes con ventrículo y con función ventricular normal. Y este fue un estudio que se hizo en pacientes con insuficiencia cardíaca y con fracción de eyección baja para evaluar la función ventricular después de una angioplastia de oclusión total crónica por resonancia magnética y ver si tenían mejoría. Y como se puede dar cuenta de estos pacientes, lo que fue exitosa la angioplastia de oclusión total crónica subió la fracción de eyección del 31 al 37% con disminución del volumen sistólico también del ventrículo izquierdo también. Impacto del infarto agudo y miocardio en la presencia de una oclusión total crónica. Un vaso diferente al infartado que tenga una oclusión total crónica. Podemos ver en este estudio que sí, definitivamente hay un aumento en la mortalidad de los pacientes a 12 meses, tanto en los pacientes que presentan una oclusión total crónica cuando se presenta con un infarto diferente a la oclusión total crónica y es el 14.5% comparado con 6.2%. Lo mismo, el aumento del shock cardiogénico llega en más shock cardiogénico estos pacientes cuando tienen una oclusión total crónica que cuando no la tienen. Y la presencia de fracción de eyección es mucho más baja en estos pacientes comparados con los que no tienen una oclusión total crónica. La arritmia, la presencia de arritmias ventriculares podemos ver en el estudio Bacto también con un follow up a 26 meses y que la oclusión total crónica en estos pacientes fue un productor de arritmia ventricular. Miren, miren, miren el riesgo de 3.5% comparado cuando no tienen una oclusión total crónica. Lo mismo la mortalidad de 15% a dos años cuando presentan oclusión total crónica versus 4% sin oclusión total crónica y fue un predictor de mortalidad. Aquí podemos ver la presencia o el uso apropiado de la terapia del CDI cuando la persona presenta enfermedad de uno o dos vasos cuando tiene un CDI podemos ver que se dispara en mayor cantidad en los tres vasos el CDI que cuando, sin embargo, cuando hacemos análisis de su grupo y podemos sacar los pacientes con oclusión total crónica podemos ver que la sola presencia de oclusión total crónica es el factor independiente del uso apropiado del CDI comparado con aquellos que no tienen oclusión total crónica. Este es un estudio que fue publicado recientemente y el doctor Virilakis la selección y la indicación para oclusión total crónica según los estudios y los diferentes estudios que uno debe de realizar si tú tienes decocardiograma, si usar resonancia magnética, si usar un SPEC y entonces podemos ver que él los discrimina así y esa es la indicación según los diferentes estudios que nosotros podemos tener. Entonces, si el paciente es sintomático y tiene una coronografía que nos muestra una oclusión total crónica y no tenemos síntomas del paciente y no tiene enfermedad de tronco, no tiene compromiso de la descendente anterior no es multivaso el paciente y no tiene fracción de eyección menor de 35% dejarlo en manejo médico al paciente. Sin embargo, si el paciente tiene compromiso ya del tronco, la coronaria izquierda o multivaso o fracción de eyección ya tenemos que pensar en un paciente hacerle algo, ver si es tres vasos o algo, si tiene compromiso, pensar en cirugía y si presenta alguna de estas y no es sintomático, este paciente tiene compromiso de un solo vaso, pensar en realizar alguno de los estudios de evaluación de isquemia y ahí sea el SPEC, sea la resonancia magnética, sea el PET o el ecocardiograma con dobuta o hoy en día se está evaluando mucho lo que es el strain también. Si ya el paciente tiene síntomas y ese paciente tiene, sabemos que tiene el origen de la isquemia tiene que ver con la lesión y no tiene hipoquinesia el paciente en algún segmento, tenemos que pensar que ese paciente tiene que ir para manejo percutáneo o quirúrgico si es multivaso ahí. Pero si el paciente, pensamos que no es de origen isquémico, realizar todo esto de exámenes para evaluación de isquemia, si tiene isquemia más del 10%, pensar en la angioplastia de este paciente. Si tiene asinesia, si no tiene asinesia, ya sabemos que tiene que ir para angioplastia, pero si tiene asinesia o disinesia, el hecho que tenga asinesia no significa que no tenga viabilidad miocárdica. Entonces, tiene que ir a uno de estos estudios para evaluar si tiene viabilidad o no tiene viabilidad miocárdica y dependiendo de eso ya definir el tratamiento a seguir con el paciente. Causas para no abrir una oclusión total crónica. Una, las causas anatómicas, siempre pensamos, como les comenté, no es muy difícil abrir el caso, me demoro mucho tiempo, el riesgo de contraste es elevado, los costos de la EPS o los costos del procedimiento de los dispositivos, el uso de radiación. Hoy en día hemos aprendido a trabajar con todo, a trabajar sin contraste usando imaginología, iBus, usamos mucho iBus, radiación, también estamos bajando mucho el tema de la radiación y ya lo estamos manejando con los diferentes equipos económicos. Hay, inclusive, salió un estudio publicado este año también sobre el uso apropiado de las guías de oclusión total crónica, usar pocas guías, saber cuáles son las guías que deben de usarse para poder disminuir los costos de la, en estos casos, de la oclusión total crónica. Los mitos que se tienen para no abrir una oclusión total crónica, como les comenté, una es que pensamos de que las lesiones son benignas, no tienen necesidad de ser revascularizadas, que existen estrategias de alternativas y muchas veces, muchos de los pacientes que me han llegado a mí a revascularización de oclusión total crónica son pacientes que vienen ya manejados por varios cardiólogos, lo han visto, varios colegas de hemodinamistas y el paciente sigue en manejo médico, sigue en manejo sintomático. Hubo uno que tuve hace poco que recuerdo que ya no le daban, le dieron alta tres veces hospitalar, lo mandaron para la casa, a los tres, cuatro días regresaba con dolor anginoso, porque se le había ocluido el implante de mamaria para una descendente anterior y ya el paciente, la EPS nunca le autorizó el procedimiento y el paciente tuvo que llegar donde mí, me pidió, doctor, ábrame el vaso, esperemos que te autorice la EPS, me dice, doctor, no me han autorizado, llevo un mes hospitalizado, me he ido para la casa y regreso, hipotecó la casa para pagar el procedimiento, porque no quiso esperar que se le autorizara el procedimiento. Entonces, eso es para que se den cuenta hasta qué punto puede llegar los síntomas de un paciente y que no mostré una, yo tengo una diapositiva muy interesante ahí que demuestra que casi que el 40% de los pacientes con una oclusión total crónica presentan una depresión severa, comparado con 11% de los pacientes que no tienen oclusión total crónica y baja de 40 a menos del 10% de la depresión en esos pacientes que tienen una oclusión total crónica. Lo mismo la clase funcional y la angina como mejor en esos pacientes. ¿Por qué debemos revascularizar a un paciente con una oclusión total crónica? Porque tenemos que intentar buscar mejorarle la calidad de vida. Muchos de estos pacientes, acuérdense, que se encuentran en edad reproductiva, muchos usando inhibidores de fosfodiesterasa y que nosotros le decimos, no, déjalo con beta bloqueador, déjalo con antisquémico y va a su casa y no funciona. El tipo viene acá, doctor, ¿y qué hago? Le hice angioplastia a un colega y estaba con full de un cirujano plástico, es Amario y fue presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica. Yo recuerdo que después de seis meses me lo encontré con beta bloqueador full y llegó y me dijo, Franklin, tú eres el médico más desgraciado de este momento. Le digo, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? De la cintura para arriba estoy bien. Entonces, a veces no pensamos en eso y son cosas que son detalles y nos olvidamos de la calidad de vida del paciente. Entonces, todo esto lo que buscamos nosotros, mejoría en la función ventricular, aumento de la sobrevida, todo esto está en estudio, estamos esperando estudios y reducir el riesgo de, ¿qué podremos hacer con el paciente con una oclusión total crónica? Siempre sopesar si el beneficio es mayor que el riesgo del paciente, ¿verdad? Pero si el riesgo es mayor que el beneficio, no tiene síntomas, no hay evidencia de isquemia el paciente, no tiene, si la difunción ventricular o la función ventricular es normal, pensar siempre en dejar a ese paciente, preferiblemente en manejo médico. Lo mismo si el éxito, vemos que el éxito del procedimiento es muy bajo o el riesgo de complicación es muy alto, entonces preferir el manejo médico. Pero si vemos que el paciente es muy sintomático, tiene un esquema importante, tiene además difunción ventricular y tiene un alto prognóstico de éxito del procedimiento y bajo riesgo de complicaciones, podemos pensar en abrir ese tipo de angioplastia. Para concluir, quiero mostrar algunas de las publicaciones que he podido participar en estos temas de oclusiones totales crónicas y participación en algunos congresos de ahí que he estado. Para terminar, un caso que me pareció muy chévere, 48 años de edad, clase funcional 3-4, paciente con hipocinesia en la pared anterior, isquemia con una perfusión miocárdica con viabilidad e isquemia en toda la pared anterior, cirugía en el 2016, pueden ver esa coronaria derecha ocluida, tenía el implante de mamaria paradea ocluida, miren la descendente anterior aquí ocluida, y esta ocluida, miren la lesión de tronco de la coronaria izquierda, con un colega le colocó un estén de aquí hacia la diagonal y ocluyó todo a también la descendente anterior, y bueno, quedó la circunfleja abierta también con esa lesión de tronco ahí, paciente obviamente bien sintomático ahí, y vemos que la isquemia totalmente es de la pared anterior. Nos fuimos por el implante de mamaria, miren cómo estamos abriendo aquí, fue difícil intentar pasar a la descendente anterior, y bueno, al final conseguimos con una guía hidrofílica con cubierta polimérica y un microcatéter de bajo perfil, conseguimos pasar la guía hacia la descendente anterior, tenemos una guía de protección para la circunfleja, pueden ver, y lo siguiente que intentamos hacer fue, por el muñón proximal, a través del estén, intentar abrir, miren cómo estamos, cambiamos de toda guía de gramaje, moderado gramaje y alto gramaje, este es una jorne 14 puncionando el calcio aquí, intentando pasar a través del estrude del estén, pero sin éxito ninguno aquí. Y aquí está la otra guía, pueden ver la guía de la descendente anterior, que viene a través del implante de mamaria, ¿sí la pueden ver? Entonces, aquí estamos puncionando, 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 y no, sin éxito definitivamente, después de muchos intentos, intentos, entonces, primero intentamos aquí, irnos a través de una guía de la mamaria, intentar irnos retrógrado, pero miren la curva que hace con la descendente anterior, eso nunca va a conseguir acceder hacia la descendente anterior, entonces no conseguimos entrar por ahí, entonces, el paciente tenía una mamaria para coronaria derecha, para un ramo de P, miren la mamaria para el ramo de P, y nos metimos por esa mamaria para el ramo de P, pueden ver cómo estamos avanzando, y nos comenzamos a meter retrógrado, a probar las sectales del D.P., a través del mamario, y por acá estamos pasando por la última, por la última sectal a través del ramo de P, ya conseguimos avanzar acá retrógramente, hasta la descendente anterior, el micro no avanzaba, probamos, mejoramos el soporte, cambié de un micro, de un Carabel, cambiamos de un Corsair Pro, con mayor soporte, sin embargo, no conseguí avanzar, entonces, a través de la guía del implante de mamaria, para la de avance, un balón, hice un áncor de esta, de esta, atrapé la guía de la descendente anterior, que estaba retrógrado a través del puente Zafena, la atrapé, y por ahí me usé para, para poder subir el micro catete retrógrado, tenía mucho calcio aquí, la descendente anterior proximal, entonces hicimos un carlino retrógrado, ya a través de la, para poder, porque no avanzaban las guías, y posteriormente ya hicimos del knuckle, pueden ver el knuckle, como, como ya, ya va por la estructura del vaso, y está siguiendo externo, al, por fuera del estén que está colocado, y aquí ya pueden ver como la guía está, ya el knuckle en el tronco, la coronar izquierda, tenemos una guía protegiendo la circunfleja, y aquí hicimos un knuckle, por fuera del estén también anterógrado, para poder hacer un reverse car, aquí en, en toda la, el tronco de la coronar izquierda, pueden ver aquí, ya avanzamos gaidezilla, y comenzamos a hacer el, el, el reverse car, y aquí conseguimos pasar una guía ya, retrógrado, que fue una guía, next 3, avanzar dentro del, gaidezilla anterógrado, pueden ver lo que estamos haciendo, posteriormente a eso, ya hicimos un tipín, aquí estamos avanzando el micro anterógrado, y retirando el micro retrógrado, y ya lo que hacemos, después ya es transformar esa angioplastia retrógrada, en una angioplastia anterógrada, y esto ya es predilatación, arreglar ese tronco, y ese fue el resultado final. Conclusiones, es importante conocer, las indicaciones de realizar una angioplastia, de oclusiones totales crónicas, ser consciente, y humilde, cuanto al grado de, de la expertise, y qué puede hacer uno, y como les comenté ahorita, hay que contar con un laboratorio de hemodinamia, con todo el toolbox, completo para realizar el procedimiento, saber cuándo hay que tener que parar el procedimiento también. Esta, de nuevo les comento, esta es la, la oclusión total crónica, de una partida estratégica, en el tablero de ajedrez, de la cardiología intervencionista, donde cada movimiento requiere una cuidadosa reflexión. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.